hola y bienvenidos a mi canal gracias por suscribir a mi canal os voy a decir hoy bueno voy a compartir una receta de una pasta de cacahuete y bueno con cacahuete y la masa de pastela está el hecho con masa pastela y entonces lo he hecho bueno después de tostar el cacahuete y bueno puede ser puede hasta de 300 hasta 400 gramos y después 100 hasta 150 gramos del azúcar 150 gramos del azúcar podemos probar y la cacahuete 300 hasta 400 entonces le he triturado bien después de cuando ya le pues de tostar las después yo le he hecho con la cáscara y después para no añadirle la manteca entonces le añadir una cucharada grande de manteca de cacahuete después cuando yo veo que no todavía no se rejunta la esta la no se forma unas bolitas por ejemplo entonces le añadí media cucharadita medio cucharada de manteca de cacahuete entonces le he formado así bolitas después así le he formado le he enrollado así para hacer como así esto como forma de estos dedos de largos por ejemplo así le he hecho entonces la manteca le he derretido un poco manteca le he derretido después le he untado la masa de pastela y después ya le he puesto esta le he colocado esta la masa de cacahuete bueno la cacahuete con azúcar y también una cucharada hasta una cucharada y media de manteca de cacahuete y entonces la enrollaba así a la vez enrollarla y entonces pretar para que no se queda vacío arriba esta de la masa y yo le he hecho así para para enseñar a mamá pero tenemos que hacerla así a la vez que enrollarla entonces le tenemos que apretar para que no se queda vacía y entonces para terminar entonces tenemos que untar con estos huevos para que se pegan y si queremos si son redondas entonces podemos después de untarla con manteca cortarla dividirla en dos y así enrollarla toda y colocarle está la masa de cacahuete y después enrollarla toda la vez y apretando para que no se quede vacía siempre y entonces untar con huevo todo para que se pega y dejarla encima la parte de que está de que está esto abajo por ejemplo para que no se abre y después cuando ya ha terminado todo precalentado el horno poco nada más no mucho no porque se seca rápido ésta se dora rápida rápido por eso una vez que haya calentado el horno un poco nada más no mucho al principio nada más entonces le he dejado toda le he untado perdón le he untado primero con huevo toda toda con huevo después le he dejado yo como tengo en el horno esto de eléctrico entonces le he dejado en medio arriba y abajo fuego entonces después le he untado con esto enseñó una maqui pero que hay que echarle bastante de miel antes de cortarla y si podemos hacer una encima a la otra toda y vaciarle toda bueno echarle un poco de miel toda después cortarla puede que se rompe poco pero cortarla de una vez con un cuchillo muy afilado y ya y después podemos espolvorearle un poco de esto almendra por ejemplo o ajonjoli lo que queramos y tengo en vídeo por ejemplo si está interesado de hacer shibakia y ramadán inshallah y entonces tengo aquí vídeos de shibakia también miel de azúcar yo le he hecho esta miel de la buena no le he hecho la miel de la que hacemos en la casa nada más la bueno miel buena mejor para estas cosas pero la shibakia no pasa nada podemos la de la que preparamos en casa así y entonces voy a dejar aquí abajo en la cajita de información de todo el list de shibakia también miel gracias por ver el vídeo